¡Mmm! ¡Aquí está el abecedario en inglés! ¡Me gustaría mucho aprenderlo! Vamos a dar una vuelta en tren y en el paseo aprendemos el abecedario en inglés. ¡Ja, ja, ja! A es para airplane, airplane, avión. B es para ball, pelota. C es para cat, c-c-c-cat, gato. D es para dog, d-d-d-dog, perro. E es para egg, e-e-e-egg, huevo. F es para fish, f-f-f-fish, pez. G es para guitar, gu-gu-guitar, guitarra. H es para helicopter, h-h-h-helicópter, helicóptero. Y es para ice cream, i-i-ice cream, helado. J es para jacket, j-j-j-jacket, campera. K es para kite, c-c-c-c-kite, cometa. L es para leaves, e-e-leaves, hojas. M es para marshmallows, mmmm, marshmallows, malvadiscos. N es para nest, n-n-n-nest, nido. O es para orange, o-o-orange, naranja. P es para pizza, p-p-pizza, pizza. Q es para queen, c-c-queen, reina. R es para rainbow, r-r-r-rainbow, arcoiris. S es para star, s-s-s-star, estrella. D es para tree, t-t-tree, arbol. U es para umbrella, u-u-umbrella, paraguas. V es para violín, v-v, violín, violín. W es para whistle, u-u-u, whistle, silbato. X es para silofón, z-z-silofón, silofón. Y es para yo-yo, 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 yo-yo. Z es para zebra, z-z-zebra, zebra. A ram-sam-sam, a ram-sam-sam. Gooli, 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 gooli. Ramp Sam Sam 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 Hola chicos, hoy aprenderemos las formas Soy un triángulo, triángulo, triángulo Tengo tres lados, soy muy puntiagudo A ver quién encuentra un triángulo Aquí estás Aquí está Aquí está Soy un cuadrado, cuadrado, cuadrado Tengo cuatro lados, cada lado es igual Puedes encontrar un cuadrado Sí, encontré un cuadrado Soy un rectángulo, rectángulo, rectángulo Tengo cuatro lados, como un cuadrado largo Sabes tú cómo luce un rectángulo Aquí está Aquí está Aquí está Soy un círculo, círculo, círculo Soy redondo como una rueda o una pizza ¿Alguna vez has visto un círculo? Sí, yo tengo una Sí, yo también Sí, yo tengo una Soy una estrella, una hermosa estrella Puedes encontrarme en el cielo y brillo mucho ¿Sabes cómo lucen las estrellas? ¿Una estrella del mar? Soy un corazón, un pequeño corazón Tengo una forma curvilínea ¿Puedes encontrar un corazón? Te encontré Mi hermoso corazoncito Sí, yo también ¡Oh, no! ¿Dónde está mi aleta? ¡Perdí mi aleta! ¡No! El tiburón perdió su aleta, el tiburón perdió su aleta La, 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 el tiburón perdió su aleta Buscó por aquí, buscó por allá La, 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 el tiburón perdió su aleta Aquí estamos, ahora vamos a buscar tu aleta ¿Es esta tu aleta? ¿Es esa tu aleta? La, 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 ¿dónde está tu aleta? ¿Es esta tu aleta? ¿Es esta tu aleta? La, 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 ¿dónde está tu aleta? No estés tan triste No estés enojado La, 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 la Encontraremos tu aleta Buscamos por aquí, buscamos por allá La, 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 la Encontramos tu aleta El tiburón encontró su aleta El tiburón encontró su aleta La, 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 la El tiburón encontró su aleta Mami, yo también quiero nadar Ok, vamos a aprender a nadar Ponte flotadores, 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 flotadores Salta al agua, salta al agua, salta al agua Aguanta el aire Mueve tus brazos Mueve tus piernas Diviértete Hey tiburón bebé, ya puedo nadar Sé nadar Música Música